La presencia de Evo Morales es una señal muy fuerte, primero, para mostrar que el que manda en el gobierno es él. Segundo, para querer atemorizar a toda la gente de la oposición y a lo anunciado, que ellos van a seguir persiguiendo a los que hemos peleado los 21 días para hacer respetar nuestro voto en el fraude que ha montado. No ha habido golpe, ha sido fraude. No sé si me extraña más la sinvergüenzura de Evo Morales al aparecerse en el Palacio de Gobierno y tenerse uniones con el gabinete del presidente Luis Arce, o me extraña más el silencio y la pasividad de Luis Arce mientras otro se lo está gobernando. Es lamentable que Evo Morales siga todavía con esa hambre de poder, con esa hambre de venganza, de una ilegalidad que ha cometido él, un delito que ha cometido él. Es por eso que escapó de nuestro país. Pero bueno, estamos gobernados por don Luis Arce, que habla y habla y no dice nada, y tenemos a Evo Morales ya marcando territorio en el Palacio de Gobierno. ¡Gracias!